Entonces lo dejamos con Alex Castillo Ventura en la lectura del primer capítulo, El Niño del Bosque. Adelante, Alex. El Niño del Bosque. Capítulo 1. El árbol milenario. Sucedió en una noche de octubre. Llovía fuerte e inusuales relámpagos iluminaban incesantes la tranquila ciudad de Lambayeque. Las calles empedradas lucían desiertas, permitiendo a la lluvia correr libremente hacia las zonas bajas de la ciudad. La última calle del lado oeste es la avenida Charles Hutton, más conocida como la calle de la Cruz del Siglo. Después de esta se levanta el bosque seco de árboles crecidos desordenadamente en los arenales que llegan hasta el mar. Aproximadamente eran las diez y mientras la lluvia y relámpagos incansables le hacían comparsa a la noche, alguien corría a prisa hacia el bosque. Corría con la cabeza gacha y los ojos ciegos de lágrimas que se mezclaban con la lluvia antes de besar la arena. Recordó que nunca había estado en el bosque a esas horas y menos ingresado a sus profundidades, pero las palabras de su madre resonaban en su mente. Hacia el muro, cruzándolo está la respuesta. Pasó los primeros zapotes y cuncunos, donde solía jugar con Talía y Sofía, sus vecinitas. Pasó por infinidad de árboles grotescos y arbustos deformes que hacían su camino más siniestro e inagotable. Sus pies se hundían en la arena mojada y sus piernas se rendían, pero seguía corriendo ya sin saber qué esperar. De pronto tropezó y violentamente cayó de bruces al suelo. Se quedó quieto unos instantes, flotando en la conmoción, sacudiéndose el impacto. Después, como despertando, levantó la mirada. Había tropezado con las raíces expuestas de un algarrobo inmenso y medio inclinado, al que la lluvia y los relámpagos daban una apariencia espeluznante. Era el algarrobo que estaba al centro del largo muro de árboles, arbustos y espinos enmarañados, que se debía bordear afrontando dunas porque nadie había podido atravesarlo. Los pocos que lo habían intentado rápidamente desistían. Las ramas parecían nunca tener fin y las espinas crecían cuanto más las cortaban. Arrastró su cuerpo hacia atrás por reflejo mientras intentaba calmar su acceso, pero ya no pudo retroceder más. Las raíces expuestas del árbol comenzaron a moverse y aproximarse a él. Luego, lo sujetaron de los pies y las manos. El niño, recordando a su madre, luchaba por desprenderse con la misma fuerza con la que los truenos empezaron a rugir en ese instante, y sus lágrimas de impotencia habían terminado por empapar toda su ropa. Decidió luchar con más ímpetu para romper las raíces y escapar, así que lanzando un grito furioso, trató de levantar los brazos para conseguir la ansiada libertad. Deja de luchar, escuchó una voz grave y sonora. Calma tus fuerzas, pequeño. Tu destino ha sido llegar aquí esta noche, pero este es solo el principio de tu camino. Era el árbol el que le hablaba, el algarrobo robusto e inclinado hacia él. El niño intentó tranquilizarse, aunque no atinaba qué decir. Las palabras agónicas de su madre le habían pedido cruzar el muro, y él, al verla tan débil, estaba decidido a hacerlo, aunque despedazara sus ropas e hiriera sus carnes con las ramas y espinas. Pero ahora estaba retenido por las raíces de este árbol que le pedía calma. Por fin hizo dos preguntas simples. ¿Quién eres tú? ¿Me conoces? Yo soy una entrada al mundo de imaginaria, respondió el árbol. Y sí te conozco. Hace ocho años fuiste el primer niño que nació aquí y bajo mis ramas. Una noche de tormenta como esta. Tú eres Manuel, el niño del bosque. Era cierto. Ocho años atrás, en una noche de implacables vientos y tormenta, Victoria veía cómo el fogón de su cocina de adobe se apagaba a cada instante. Trataba de darle protección al fuego con algunas ramas y palos para mantener caliente su choza. Pero era inútil. Pronto los vientos se levantaron el techo y las paredes de esteras. Entonces, los dolores de parto comenzaron a estrujarla y supo que su hijo iba a nacer. José, su esposo, atormentado por la falta de dinero, no sabía qué hacer. Decidió desprenderse de su orgullo y llevar a Victoria a la ciudad, a casa de alguna de sus hermanas. José, totalmente absorto, solo recordó que estaban cerca, así que alzó a su esposa e hizo lo que le pidió. Estando allí, las largas ramas y el grueso tronco del árbol dieron cobijo y abrigo al nacimiento del niño Manuel la noche del 25 de octubre de 1961. Si alguien pasaba cerca de allí, hubiese visto una luz brillante emitida por un robusto árbol como protegiendo algo muy importante. Pero Manuel nunca sintió que tuviese más privilegios que los demás. Por el contrario, varias veces había visto que otros niños de su ciudad gozaban de cosas que él nunca llegaría a tener. Sus pocos juguetes los había construido él mismo con materiales que encontraba en la entrada del bosque o en la ribera del río cuando salía o en la calle cuando acompañaba a su madre en la venta de cuajadas de cabra, que eran la delicia de toda la ciudad, tres veces por semana. Desde la ausencia de su padre, siempre acompañaba a su mamá cuando salía. Le ayudaba a cargar alguna de las canastas o incluso a pregonar el producto y cuando estaba distraída en alguna venta, aprovechaba para recoger y guardar en sus bolsillos varios objetos que pudieran servirle para armar sus próximos juguetes, como carros, trenes o barcos. Siempre jugaba solo, al principio en la puerta de su casa, pero conforme fue creciendo, su curiosidad fue visitando el bosque en el que pasaba gran parte del día. Tenía la inclinación temeraria de trepar a los árboles para comer y recoger sus frutos como algarrobas y zapotes. También poseía un tirador que había armado con una horqueta de faique y una tira de llanta vieja, con el que vigilaba desde la copa de un algarrobo a alguna cuculir distraída o iguana regordeta. Apuntaba concentradamente, disparaba y, estando seguro del resultado, se arrojaba desde lo alto para aterrizar de pie sobre la arena. Su buena puntería le aseguraban una casa exitosa. Cuando volvía donde su madre con el producto de su aventura, los vecinos lo elogiaban. Buena, niño del bosque, lástima que por estas tierras ya no haya venados ni osos de anteojos, sino seguro que alimentarías a todo el barrio para la fiesta de la cruz. Todos los vecinos de la avenida Sutton y calles cercanas sabían que Manuel había nacido en el bosque y por eso lo llamaban así. Sabían también que a pesar de que ya iba a cumplir ocho años, aún no iba a la escuela, como los otros niños que aprendían sus primeras letras desde los cinco. Lo veían desde muy temprano, ya recorriendo las calles con su madre o ya entre los primeros árboles y arbustos del bosque, frente a la avenida, con el tirador en una mano, su machete en la otra y su sombrero negro para protegerse del sol. Pero cuando llegaron las niñas Talía y Sofía a vivir cerca de allí hizo amistad con ellas y las invitó a jugar trepando a los árboles, construyendo juguetes o correteando alguna lagartija hasta su escondida. También jugaban a las escondidas y construían castillos cuando escarbaban arena húmeda por las lluvias de verano. Se le unían en las tardes al bajar un poco el sol y volvían a sus casas antes de que oscureciera. Pero últimamente Manuel se ausentaba o andaba distraído, con semblante triste y ojos llorosos. Ellas trataban de animarlo y hacer que se divierta, pero nunca se habían atrevido a preguntarle si era cierto lo que todo el mundo comentaba, que su madre estaba muy enferma. Mi madre me pidió que viniera aquí y yo obedecí, pero ella está muy grave. Ha pasado mucho tiempo. La niña Victoria ha perdido todo su poder y una terrible oscuridad se aproxima. Manuel no alcanzaba a entender lo que el algarrobo le decía. Era cierto que la salud de su madre se quebrantaba conforme pasaba el tiempo, más aún desde que su padre los abandonó hacía cuatro años. Pero al amanecer de este día simplemente ya no pudo levantarse de la cama. Sudaba frío y su cuerpo se estremecía de dolor como si algo fuese arrancado de su ser. El pequeño había tratado de pedir ayuda, sin embargo su madre no se lo permitía, así que tuvo que resignarse a tratar de calmarla poniéndole paños húmedos en la frente. En su angustia recordó que, en una ocasión, cuando tenía cuatro años, había tropezado y caído cortándose el mentón. Entonces su madre había sobrepuesto sus manos en la herida y mientras rezaba palabras que él ya no recordaba, surgió de pronto una luz que lo sanó sin dejar marca alguna. Ahora él le tomaba las manos a su madre y se las ponía sobre la frente o sobre el abdomen. Pero nada sucedía. Lloraba de impotencia. ¿Cuáles son las palabras, mamá? ¿Tú puedes curarte como me curaste aquella vez? ¿Qué hago para ayudarte, mami? Entonces le había pedido que vaya hacia el muro, que si lo cruzaba encontraría la respuesta. Es momento de entrar, mi niño. Te están esperando. La grieta más larga de la corteza del algarrobo comenzó a abrirse mientras una pequeña aura parecía iluminar la entrada que se formaba. Pero, ¿qué encontraré en ese lugar? Preguntó con voz ansiosa y luego añadió, solo quisiera saber si cruzándolo podré sanar a mi madre. Verás mi mundo que también es el tuyo y encontrarás la respuesta. Ahora date prisa que a la niña Victoria, tu madre, se le agote el tiempo. Comenzó a entrar sin saber qué esperar. Sus ojos se cegaron por la luz que se hacía más grande. Caminó a tientas y miró hacia atrás. Entonces sintió que la entrada se cerraba tras él. Una luna inmensa y tupidas estrellas contemplaban desde un cielo azul a la variopinta arboleda que se extendía hasta el horizonte. Flores coloridas y multiformes ataviaban radiantes el suelo tibio y húmedo que parecía brillar con las primeras luces del amanecer. El corazón de Manuel latía emocionado al contemplar tan radiante realidad y al sentir la esperanza de que, en toda la belleza que veía, podría estar la cura para su madre. Bajó la mirada hacia sus pies y ya no estaban sus hojotas, sino unas relucientes botas altas hasta las pantorrillas. También vestía pantalón y chaleco azul sobre una camisa blanca cuyas mangas eran cubiertas por unos guantes del mismo cuero que las botas. Notó que algo le colgaba del cuello hacia su espalda y sonrió al comprobar que era su sombrero negro, el mismo de ala ancha que solía usar cuando visitaba el bosque. Pero ahora se veía como nuevo con la cinta plateada que le había cosido su madre. Al lado izquierdo de la correa de hebilla plateada pendía una pieza de cuero para espada, aunque él pensó en su machete. Buscó en sus manos y alrededor para encontrar el arma y no halló nada. Ese talí es para la espada flamígera que sólo el elegido puede empuñar. Manuel volteó hacia todos lados tratando de encontrar esa voz que le parecía familiar. Alzó la mirada y vio aterrizar desde lo alto a una niña que reconoció al instante. Talía era su amiga, pero ahora parecía una hada. Muchas gracias. Muy bien, Alex. La verdad que he estado siguiendo muy atento la lectura del primer capítulo del Niño del Bosque donde hay muchas emociones, ¿no? Hay mucha visualización también de parte del lugar. La lectura